Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informara del nacimiento de una cría de jirafa, ésta fue incorporada este viernes al zoológico de Chapultepec. La dependencia hará una convocatoria en redes sociales para darle un nombre. El nuevo ejemplar nacido el 23 de octubre está en buenas condiciones y convive con otras crías y su madre, llamada Fortunata. Al respecto, la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Sedema indicó que es el segundo nacimiento del año de la especie en Chapultepec, catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La recién presentada jirafa es parte de los más de 170 nacimientos que se han registrado en los zoológicos de la Ciudad de México durante 2019.